La comisaría realizó patrullajes por la zona centro y periferias de la ciudad guararina, logrando la captura de personas con requisitorias este último fin de semana. El día sábado también se intervino a una persona que ha sido identificado como el señor Juan José Campos Minaya, de 30 años de edad, quien lo arrebató dinero en efectivo y equipos telefónicos al señor Ricardo Ortiz Tarazona, de 28 años de edad. Este sujeto es conocido con el apelativo de Mino y estuvo detenido y puesto a disposición ya a la Fiscalía. El comandante Solano dio cuenta de la recuperación de un vehículo que habría sido robado en horas de la madrugada de hoy. Sí, el día de hoy me acaban de dar cuenta, más o menos a las 10 y 30 de la mañana se ha producido un robo de un vehículo camioneta, marca Nissan de la empresa Sicopsa, por acá por los restaurantes campestres, en circunstancias que se estaba yendo a cobrar unos dineros por la venta de unos cerdos. Ahí ha sido víctima de ese robo del vehículo por parte de cinco sujetos, aparentemente previstos con arma de juego, y que se presentaron al lugar a bordo de una moto lineal. Nos reportaron el hecho y por información de algunos vecinos se ha logrado ubicar el vehículo que estaba abandonado en el lugar que se le conoce como la Caporala. El vehículo ya se encuentra acá en el frontis de la comisaría, como también el agraviado que se encuentra sentando su denuncia para darnos a conocer la magnitud y la gravedad de los hechos. Él se encuentra en estos momentos siendo atendido por personal de la sección de investigación, y seguramente con esos datos más puntuales vamos a conocer la dimensión y sobre las características de los presuntos delincuentes que lo han asaltado en horas de la mañana, como repito, a las 10 y 30 aproximadamente. Se supo también que los sujetos fuertemente armados amedrentaron a la víctima, y además le habrían sustraído más de 10.000 soles, producto de las cobranzas para la empresa en la que trabaja.